Oración de Consolación e Iluminación a mi Madre Fallecida Te invito a suscribirte a nuestro canal y a descargar nuestra aplicación donde encontrarás oraciones relacionadas. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y si te gustó el video, comparte y dale me gusta. A mi maravillosa Madre Querida Madre Tú que fuiste sin descanso la guiadora de mis pasos El apoyo a mis quebrantos La luz de mi camino El alimento de mi alma El aire de mis anhelos El consuelo de mis penas La sanadora de mis heridas El lápiz de mis historias El hombre siempre dispuesto a sostener mi frente El pañuelo de mis lágrimas Y mi fiel compañera Y amiga En los años de mi vida Gracias querida Madre Por ser la más noble Y bondadosa De las mujeres Que me convirtió en lo que hoy soy Fuiste amorosa Fuiste amorosa cuando debiste serlo Levantaste tu voz para llamar la atención a mis actos indebidos Agarraste mi mano cuando caí de rodillas ante la tentación Me levantaste Y me mostraste con tu brillo el camino correcto hacia los senderos de Dios Fuiste lo que debiste ser Fiel seguidora de la palabra de Dios Ese Dios que te llenó de sabiduría para sacar adelante a tu familia Hoy has tenido que dejarnos Caminar solos Dios ha querido que vayas con él Al reino de los cielos Descansa en paz Que tú enseñas Fe verdaderas y sólidas Seguiremos recorriendo la vida Con nuestros pensamientos Siguiendo tu legado de amor Y bondad Y a ti mi Dios Concédenos la fuerza Para soportar Su ausencia El coraje para luchar Y seguir en la batalla La resignación Para aceptar tu voluntad Y el amor infinito Para siempre recordarla Amén 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 Amén